Pues ya estamos aquí con Diego Sinué Rodríguez, nuevo Secretario de Desarrollo Social en el Gobierno del Estado, uno de los cambios que ha habido en estos días en la estructura del Gobierno Estatal de Miguel Márquez. Márquez, Diego, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, y tan nuevo, pero sí, nuevo en el cargo, sí. Pues, poquito tiempo, hace no mucho diputado federal, todavía que fue el carácter con el que hablamos la última vez. Sí, la última entrevista estuve aquí como en mi calidad de diputado federal, y hoy con un gran gusto de estar en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato, un honor, siento un gran honor porque el gobernador me encargó de esta gran tarea y estamos ahí listos y puestos. Vamos a empezar a platicar de eso, pero déjame solo brevemente preguntarte, ¿qué le dijiste a toda esa gente que te veía como un potencial candidato a la Alcaldía de León, que se apoyó mucho, muchos jóvenes en las redes sociales? ¿Qué te dicen? ¿Cómo se toma en esta situación de lo que se vivió en tu partido? Que bueno, pues no dependió de ti, pero así se dio, ¿no? Bueno, finalmente, así es esto, la política, estábamos nosotros, tú sabes, en un proyecto interesante, un proyecto, pues, ciudadano, generacional, pero estamos conscientes de que el partido Acción Nacional tiene muy buenos cuadros, yo lo dije siempre, hay una gran opción de personas, de personajes que pueden encabezar este proyecto, y bueno, hoy nos toca estar en esta trinchera, y como buenos parientes que somos, estaremos apoyando en nuestros ratos libres. A ver, hay una trinchera nada menor, el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social seguramente supera incluso al del municipio de León, ¿no? Bueno, depende como lo cuentes, ¿no? Si es con todo el tema de concurrencia municipal o lo que integra esa parte. En lo que tú tomas ciertas decisiones o hay injerencia de una política social, creo que es más amplio. Bueno, tienes una gran oportunidad, una gran oportunidad de... Hay algún teléfono ahí, te están buscando, perdón. Te están buscando. Una gran oportunidad, tenemos ahí un gran campo de acción, porque es mucha la necesidad que se tiene el Estado. Recordemos que el presupuesto, pues, es para los 46 municipios, no solo para uno u otro municipio, y es amplio el presupuesto del Estado, pero no crees que es suficiente. Es mucha la demanda, la necesidad, y se va pulverizando en muchos programas, acciones, pero se multiplica con el recurso, tanto de los municipios, de la federación, y en algunos casos de los particulares, porque hay algunos programas que requieren, hay recursos como los de proyectos productivos y demás. ¿Cómo recibes la Secretaría? Tu antecesor, rector Jaime Ramírez Barba, que ahora está de candidato también a un cargo de elección popular, a una diputación local, estaba midiendo mucho los temas, porque ustedes están muy observados. Hay una lupa, una gran lupa sobre la Secretaría. Ceneval y muchas cuestiones, como que no se puede hacer ahí cuantas alegres. Fíjate que sí, realmente, y el otro día me decía, el Coneval nos marca... Coneval, perdón, Ceneval es el de la educación. El Coneval nos marca muy bien los lineamientos, nos mide efectivamente cómo vamos avanzando. Este año, un gran logro de la Secretaría fue que 117 mil personas dejaron de estar en situación de carencia alimentaria. ¿117 mil? 117 mil. Entonces, es un dato que nos ayuda a reflejar el trabajo que se ha venido desarrollando. ¿Hay gente que recibió el beneficio de programas sociales o federales o estatales? Sí, deja de estar en esa situación de carencia. Lo que pasa es que son varias las carencias que se miden. Y hay algunos rubros, como ejemplo, de la educación. El que una persona esté en seguro popular ya te permite brincar a un nivel medio. Pero hay muchos también que a la vez van dejando de tener seguro popular porque no se reafiliaron por algún trámite y nos vuelven a caer. Entonces, se van moviendo ahí mucho los números. Es un tema interesante. Ahora estamos haciendo en algunas áreas, por ejemplo, porque me toca hacer que es el sector de muchos rubros. Por ejemplo, en Educafin, estábamos con los del SIDE, investigadores del SIDE, y nos señalaban los retos, nos evaluaban. Pero ahora sí, con método científico, podemos estar estableciendo cómo se ha ido avanzando, cómo hemos ido logrando un avance significativo. Un año de análisis que tiene el SIDE nos dice que se pueden ver ya resultados, ¿no? Tienen pruebas de control y ellos están midiendo de manera adecuada y se ve cómo Guanajuato ha ido creciendo. Las mayores urgencias de Guanajuato, muchos pensamos que las zonas rurales, sobre todo las alejadas, las zonas serranas, pueden ser un factor delicado de pobreza. Pero no volteamos a ver nuestras ciudades y la concentración de población. Sí, fíjate que es un nuevo tema que se ha incluido. Y la Secretaría, yo tengo que reconocer al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, de verdad, reconocer la gran visión que tuvo al desarrollar una serie de programas y acciones que no solo impactan en el tema rural, sino también en el tema urbano y en el tema indígena. Pero se le pasó haciendo estadísticas, hizo muchas encuestas. No, bueno. Lo cual te permite, digo, era una chamba que no existía ahí. Pero que se tenía que hacer, o sea, yo sí celebro que el doctor haya tenido esa visión de medir adecuadamente, pero también una visión... O sea, hoy podemos disparar con más actitud. Con más precisión. De hecho, el sistema que maneja la Secretaría del Portal Social, los programas de beneficiarios que son públicos, es un gran avance que se dio en esta estrategia del doctor, de tecnificar mucho el tema social, de dar tiros de precisión, porque antes, lo que nos decían los del CIDE, es que tú antes daba las becas y no había una medición realmente cómo estaba impactando en la calidad de vida de los guanajuatenses, cómo nos estaba elevando en las cifras de Coneval. Y ahora sí ya sabemos que aunque es un porcentaje pequeño, se está avanzando, se está avanzando. Y que es ahora donde tenemos que enfocar las baterías, media superior, ya no tanto primaria, es decir, ir redefiniendo las estrategias. Por eso el tema de las tabletas. Por eso, ese tema y otros, por ejemplo, te pongo el tema, ¿no? Nos decían, casi el 60% de las becas que tenemos, se las destinamos a educación primaria. Y donde hay la deserción es menor al 10%. Donde se agrava más es en el tema superior y es donde tenemos un poco menos de becas. Hay que reforzar el tema media superior y hay que enlazarlos también con proyectos productivos para emprendedores, porque luego hay muchos jóvenes que salen y se frustran porque no encuentran un empleo, porque cada vez sacamos más profesionistas, sobre todo en el área humanística. Faltan ingenieros. Y esos análisis que se empiezan a hacer nos dan una claridad de ideas hacia dónde tenemos que ir enfocando las becas, hacia dónde tenemos que ir enfocando los programas sociales. Recordemos que ahora ya no es como antes que tú aplicabas un programa social o ponías un tinaco, un piso firme, un techo digno en cualquier zona. Ahora tenemos ya desde la federación identificadas cuáles son las zonas de atención prioritaria. Los polígonos famosos. Los polígonos famosos, las zonas SAP, y donde necesitamos invertir. Entonces ya con los municipios yo me siento y ya no es tampoco donde el municipio decida. Yo digo, yo puedo, como viene el Recurso Federal, yo tengo que invertir en esta zona. Pero eso no los amarra un poco, no los ata de manos. Sí. Se dio una gran polémica este año, el año pasado, pues, 2014, por el tema del cambio de criterio en los polígonos. Bueno, de hecho, hoy mismo, en este próximo año, vuelven a cambiar algunas de las zonas. Y te puedo poner un ejemplo, ya viéndolo en mapa, municipios como San Francisco, donde nos ponían como zonas prioritarias en el 2013, alguna zona importante. En el 2014 se reduce a una manchita y en el 2015 vuelve a crecer, donde puedes aplicar recursos. Pues sí crean confusión y no solo eso, a veces inconfundirán muchos municipios o alcaldes que te limitan, ¿no? Porque a veces en campaña todavía existían estas famosas zonas, entras con este nuevo gobierno y los compromisos que hiciste en las comunidades, pues ahora se ven limitados, porque el gobierno federal te dice que en esa zona no es prioritario, que hay otras zonas prioritarias. Pero es donde tú hiciste el compromiso como candidato a los alcaldes. Ahora, ¿los estados no son tomados en cuenta para este cambio de reglas? Sí, nosotros participamos en diversos consejos, foros y emitimos opiniones, pero finalmente no es de eso nuestra. Nosotros participamos en diversos consejos, asambleas nacionales, conferencias, donde nosotros emitimos nuestras opiniones, inclusive con Coneval mandamos nuestras observaciones sobre las mediciones, pero al final del día no es nuestra decisión. Lo que sí te puedo decir, lo que pasa es que, mira, hay que explicarle a la gente, el gran fondo es el ramo 33, que se divide en dos partes, o se divide en ocho fondos, de los cuales solo la CDSU interviene en dos directamente, que es el FAIS, que es el Fondo de Aportación de Infraestructura Social, el cual se divide en dos, el FICE, el Fondo de Infraestructura Social para el Estado, y el otro, está muy difícil de pronunciar, pero el FICE, que es el Fondo de Infraestructura Social para Municipios, mejor conocido como Fondo 1, como nadie lo puede pronunciar, todos le decimos Fondo 1. Así se divide el ramo 33. Entonces, hay otro fondo, que es el FAFEF, que es el Fondo de Fortalecimiento para las Entidades Federativas, el FAFEF. Ese es el otro fondo del ramo 33, de los ocho, de esos dos solamente tenemos injerencia. En el FAIS se dividen esos dos, el del Estado y el Fondo 1. Es más o menos como baja el recurso, la Gran Bolsa de la Federación. Nosotros, de este fondo federal, manejamos alrededor del 46%, estoy hablando de 126 millones. Del otro, del FAFEF, estamos manejando un porcentaje muy pequeño, ni el 10%. Entonces, a través de estos fondos, es como nosotros invertimos dinero con los municipios, y ellos de su Fondo 1, que es la Federación, también invierten. Y así es como se va configurando un poco toda la mancha de apoyos que se pueden ir bajando a los municipios. Tenemos, por supuesto, otros programas que vienen de otras bolsas, de otros recursos estatales, que podemos ir metiendo injerencias. Por ejemplo, el tema de zonas metropolitanas. Es un fondo, un fideicomiso, que está a cargo de la Secretaría, que el Secretario Técnico es el IMPLANEG, pero es la Secretaría de Desarrollo Social y Humano quien está al frente y como responsable de este fondo. De hecho, se sustentó hace unos días una problemática con el municipio de León, derivado de una nota de un medio local, donde se hablaba que un bulevar que se realizó con este fondo se ha costado otras veces más que el otro. Bueno, nosotros lo que señalamos en ese momento, Timoteo Lozano, es que el Estado tiene la facultad... ¿Esto les prendió alarmas? Bueno, claro que sí, porque realmente ese recurso es, por supuesto, auditable, como todos los recursos será auditable, pero nosotros tenemos la facultad de delegar la responsabilidad para que el municipio ejecute o que lo haga el Estado. Y pongo el ejemplo muy claro. El EQ Boulevard, que está por inaugurarse en estos días, o ya se inauguró, tiene recurso de fondo metropolitano, 50 millones. ¿El León San Pancho? El León San Pancho. Y ahí fue ejecutado por el Estado, que es el bulevar con el que se compara el Timoteo Lozano. Y el Timoteo Lozano es recurso también de fondo metropolitano, pero ejecutado por el municipio. Hay un convenio donde el Estado le cede al municipio la facultad de ejecutarlo. Lo que nosotros estamos revisando es, en estos casos donde existe por lo menos la duda de cuánto costó y por qué costó tanto la obra, estaremos nosotros en posibilidad de ya ejecutar mejor las obras. Es lo que estamos pensando en el 2015. El Estado vuelve a tomar esta facultad, porque en muchos municipios... Pero también de analizar si hay desvíos, ¿no? Es correcto. Por eso, el tema es que se investigue. Y hay autoridades fiscalizadoras especializadas y encargadas de este tema. Mientras se aclare, el Estado está en toda la facultad de posibilidad de ejecutar las obras, mientras no se aclaren estas sospechas y estas notas. ¿El distribuidor Vial Benito Juárez forma parte también del fondo metropolitano? No. Ahí tiene, sobre todo, el recurso de la SCT y es el que está directamente bajándose. Recuerden que uno de los temas que se está buscando es que las obras tienen que tener un impacto metropolitano. Hay un consejo y un comité que decide cuáles son las obras. Y en este caso, el Timoteo Lozano, lo que se buscaba es la conexión con la carretera autopista León-Salamanca, que eso te permite llegar a Asilado más rápido o conectarlo con el Boulevard Aeropuerto. Y darle otra salida a León. Y los que vienen a San Francisco, pues agarran este boulevard para agarrar esa autopista, o la Maxipista Aguascalientes. Entonces, en ese sentido, por eso tenía fondo metropolitano. El eje metropolitano León-Salamanca, por ejemplo, es otra obra, que es el Boulevard Las Torres, que va a continuar hasta Comanjilla y luego Puerto Interior. Ya está iniciado del tramo San Felipe rumbo a Puerto Interior. Falta, este año empiezan con el tramo Puerto Interior-Carretera Comanjilla. Y nosotros estamos en Delta. Y en algún punto se van a conectar ya a esos boulevares. Pero no han hecho el compromiso de que este sexenio local. Platicamos mucho cuando eras diputado federal. Muchas obras para automovilistas, ¿no? ¿Qué tanto impacto tiene esto en nuestras ciudades, en la elevación del nivel de vida? Yo, si tú comparas, y es que es donde hay que compensar, a veces lo que eleva más las obras son los puentes. Y que son obras muy caras, por ejemplo, el puente este, el distribuidor de Cloutier, ahora Benito Juárez, pues costará alrededor de 700 millones de pesos. Este, con 700 millones de pesos... Ya le cambiarán el nombre, le pondrán este... algún otro... Otro papa, Francisco primero. Depende quién quede, este, de interino, veremos el nombre Clepón. Pero si tú comparas lo que costó el ecublevar León-San Pancho en sus... ambos carriles, estamos hablando de 280 millones de pesos. Que son alrededor de 18.6 kilómetros. Imagínate, casi 20 kilómetros. Imagínate que con lo que cuesta ese distribuidor puede ser 40 kilómetros. De un boulevard con ciclovías, LED, etc. Imagínate lo que sería el boulevard Las Torres para otra salida a León. Entonces, no solo es el tema de los automóviles que aquí hemos hablado mucho, sino que obras te impactan de mejor manera. Entonces, es ahí el análisis que se tiene que hacer. Y en el rubro de obra social... ¿Por qué hablo de obra pública? Porque mi cabeza de sector, en el eje que yo encabezo, que es calidad de vida, me toca coordinar los esfuerzos con SOP, con obra pública, con salud, con juventud, con discapacidad, con mujeres. Es una serie de... el DIF, por ejemplo, también. Estoy en más de 40 consejos. Entonces, esto me permite tener una visión un poco más global. Ahora, en el tema de la obra social, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer ahora con... o lo que nos ha pedido el gobernador? ¿No? Redoblar esfuerzos para llegar todavía a más rincones. Se está actualizando un sistema donde ya tenemos mapeado con georreferencia, donde se encuentran muchísimas de las personas que se encuentran en ese estado de vulnerabilidad. Y ya identificados hasta con georreferencia, nos permite llegar con muchísimos programas, no solo de la Secretaría. Por ejemplo, con el Instituto de Ecología tenemos un programa de calentadores solares para lograr que cada vez más familias buenajuatenses tengan acceso a una tecnología de este tipo y dejen de gastar en gas. Esto va a... Eso tiene impacto hasta en el... En el efecto invernadero. En el efecto invernadero, economía de las familias. Y estamos en un programa muy fuerte con... ¿Subsidiados los calentadores? Sí, claro. ¿O con apoyos? Totalmente a fondo perdido para familias que, repito, que están en esta situación de zonas marginadas. Es más útil que las tablets o las pantallas. Y este... Bueno, yo creo que las dos son útiles. Este es otro rubro que nos permite... Hablo de estudio con el alcalde de Ocampo y existen programas federales también donde están bajando estos recursos y nos decían, hemos puesto en Ocampo más de 6 mil calentadores. Es un gran logro para estas familias que dependen de... Muchas veces hasta de leña, otras veces de tanques de gas para... O de cosas que se queman que contaminan muchísimo, combustibles que se venden ahí caseros. Déjame preguntarte, ¿hay marco, hay manera, hay margen de maniobra para que logres imponer algunas cosas que te interesan a ti particularmente? ¿Algún sello personal en la política de desarrollo social? ¿O ya está todo tan diseñado por el nivel federal, el nivel estatal? No. Lo único que vas a hacer es administrar. No, no. Por tu carácter, digo, eres un político joven, estás comprometido con los jóvenes. Precisamente, ahorita que hablas de los jóvenes, veo una gran oportunidad en el tema de jóvenes. Tenemos ahí un tema muy importante, tenemos una oficina en el Centro de Innovación de la Salle, donde tenemos ya unos jóvenes trabajando, el tema es servicio profesional de carrera, que va más allá de abrirles un espacio a los jóvenes. Ya se firmaron convenios con nueve universidades, nueve instituciones educativas, desde la UNAM, el TEC, la Ibero, la Salle, para que los jóvenes puedan estar prestando un servicio social en instancias de gobierno. Pero no solo eso, sino también para que los jóvenes puedan acercarse a los programas y a los beneficios que el gobierno del Estado les puede otorgar, cómo las becas, cómo el tema de viajes al extranjero, proyectos productivos, planes de negocio, para que vayan ligando desde su carrera, no solo un tema de servicio social, sino qué van a hacer después. Ahí es un área que creo que tiene mucha oportunidad de crecer, pero también otra de las áreas de oportunidades que veo en la Secretaría es el tema en tierra. ¿A qué me refiero con el tema en tierra? ¿Cómo lograr generar nuevos liderazgos en las comunidades? Y cuando me refiero a nuevos liderazgos, es personas que de su comunidad trabajen para su comunidad. Y los centros de impulso son un claro ejemplo de estos centros para desarrollar las capacidades de las personas. Ahorita en el post-informe en Irapuato se me acercaban algunos habitantes de Silao, que estaban muy agradecidos por el centro de impulso en La Huerta, que está ahí en Silao, porque era una zona que estaba totalmente desatendida durante mucho tiempo y hoy este centro de impulso son unos centros de convivencia familiar, pero también de desarrollo de habilidades de las personas. Tenemos cursos de autoempleo, tenemos cuestiones psicológicas, médicas, universidad virtual, bibliotecas, áreas de juego para los niños, deporte. Entonces, estos centros de impulso se han convertido en un centro de desarrollo de las personas, de sus capacidades. Tenemos el programa socioeducativo, que busca que las personas se desarrollen en estos liderazgos en su comunidad y ayuden a crecer, no solo a su familia, sino a su comunidad. Tenemos varios módulos, hay un gran desarrollo de las familias, que no es muy tangible medir en un tinaco, en una banqueta, en una electrificación o drenaje, pero que ayuda mucho al desarrollo de las personas y que lo vemos día a día. Es muy difícil un informe medir estos alcances, Arnoldo, pero ya cuando ves a las familias que te agradecen lo que les ayudó, estos cursos de autoempleo, estos cursos de superación personal, evidentemente nos vamos dando cuenta que los centros de impulso tienen una razón de ser muy fuerte en la comunidad y que se están arraigando. Por eso tenemos hoy 30 centros de impulso. ¿Los escuchan a ellos, a los líderes comunitarios? Sí, claro. ¿Sabes qué pasaba anteriormente? El único que tenía acceso a los programas de gobierno muchas veces sucedía que era el líder de la colonia que conocía estos programas y que los hacía llegar a sus comunidades. Entonces, ¿por qué? Porque requerías ir a Guanajuato a acceder a estos programas. Entonces, pues muchas personas no tenían la posibilidad ni sabían cómo llegar a una oficina, tocar la puerta y pedir un programa. Nosotros teníamos caravanas itinerantes donde eventualmente se iba a una comunidad, una colonia y ahí tenían acercamiento al gobierno. Los centros de impulso lo que generan es que alguien de… Más cercanía. Mucha más cercanía. ¿Cuántos son ya en el estado? 30 en el estado, están construyéndose 12. Al final del día creo que tendremos, el plan es tener más de 50 centros de impulso. En todos los municipios cubiertos. En todos los municipios. Ahorita no están cubiertos la totalidad, pero por ejemplo en León estamos construyendo una de las joyas del más altísimo nivel, que tiene una infraestructura importante. De hecho, estéticamente es muy bonito. Es el primero que hacemos de manera distinta con un nuevo modelo de una arquitectura muy, muy valiosa ahí en las joyas, que va a tener… Vamos un día a conocerlo. Parque, cancha, aulas de empleo, universidades virtuales para que termine su prepa, cursos de baile, zumba, todo va a haber para la comunidad, para que se se envuelvan ahí. Diego, el trabajo con las organizaciones sociales. Ustedes bajan presupuesto a través de ONGs, validan, mejor dicho, sus proyectos. Es una alianza muy importante con la sociedad. ¿Eso va a cambiar, se va a profundizar, va a aumentar? ¿Cómo lo vas a manejar? Vamos a seguir con ello. De hecho, si quieres, ahorita te menciono cuánto es lo que hemos destinado en este año y lo que se va a destinar para estas organizaciones de la sociedad civil. Se dieron 216 apoyos en el 2014 a 184 organizaciones de la sociedad civil. Tuvimos una inversión de 57 millones de pesos en organizaciones civiles. ¿Por qué es muy importante este rubro? Mira, por ejemplo, en el 2013 se entregaron 40 millones de pesos, 40.3, para 107 organizaciones beneficiadas. Para este 2014 fueron ya 57 millones y se beneficiaron a 109 organizaciones. Porque nos ayudan a desdoblar los esfuerzos. La sociedad civil organizada es muy eficiente. Aporta trabajo. Aporta trabajo. Y están supervisadas por ustedes, ¿verdad? Sí, no. Nadie que haga trampa acá. No, no, no. Porque tenemos ya unos candados muy establecidos, muy bien establecidos, donde tienen que estar bien constituidas, el tema... Rinden cuentas. Sí, claro. No es así tan... ¿Cómo pueden acercarse quienes se interesen? Mira, nosotros tenemos una dirección otra vez ahí con Paco Hernández, pero es directamente al portal social del gobierno del Estado, perdón, de la Secretaría de Desarrollo Social, que sí lo pueden buscar como portal social, ahí en el buscador, y les va a aparecer directamente a la Liga de Desarrollo Social. Ahí van a encontrar este rubro donde pueden meterse los requisitos y bases para estas organizaciones. Labores de todo tipo, trabajo con niños, con mujeres, con... De todo, de todo tipo, de todo tipo. Y de hecho yo tuve una reunión con los encarados de clubes de servicio, el día de ayer estuve reuniendo con ellos, donde ellos hacen muchísimos eventos y caravanas. Y lo que queremos hacer es potencializar. Yo les decía, ustedes tienen la ventaja, no tienen, lo hacen por amor al arte, muchísimas personas no tienen salarios, muy poco gasto de operación. Tenemos que apostarle mucho a esta sociedad civil organizada, porque ellas me decían, es que el gobierno, por cada peso que destina a grupos vulnerables, pues un gran porcentaje se va en gastos de operación, porque tienen una burocracia. Ahora, no se vale que tú formes una organización y vayas a pedirle dinero al gobierno, tienes que acreditar trabajo. Sí, claro, no nomás es, ah, tengo aquí, ya me constituí, dame el dinero. No, no. Sí se acredita, sí se realiza el trabajo, y de hecho tenemos mucho acompañamiento nosotros con ellos, no nomás es entregar un cheque y ya, sino, por ejemplo, en este caso, con los clubes de servicio, hemos estado, participamos a participar de lleno en sus caravanas, aportamos nosotros, no solo con recursos, también en especie, ponemos los baños, las carpas para estas ferias que hacen en las colonias, nos acompañamos, nosotros llevamos personal de registro civil, porque luego queremos darle un complemento más amplio, no nomás es una persona que va por un tema, digamos, de una adicción, pero también tienen necesidad de sacar documentos oficiales, y ahí es donde nosotros acercamos el gobierno a la comunidad con nuestras caravanas, impulso, para que tengan la posibilidad de sacar su acta de nacimiento, o registro, inclusive con temas federales, ¿no? El seguro popular, registro en el seguro popular, algún tema, por ejemplo, también dentales. Con la UNAM tenemos un convenio donde apoyamos sus caravanas en temas de fisioterapia, odontología, operaciones de labio leporino y paladar hendido, tenemos muchos convenios, es mucho el trabajo que se realiza en la secretaria. Déjame cerrar esta entrevista con una pregunta ya más de corte personal de tu proyecto político, te veo muy entusiasmado con el tema del desarrollo social, de haberte integrado ahora al gabinete de Miguel Márquez, pero ¿qué sigue después de esto? Tu proyecto de hacer una carrera política, de buscar, de gobernar tu ciudad, ¿qué va a pasar con eso? ¿Vas a abrir un paréntesis? Mira, yo siempre he sido un convencido, lo he dicho aquí, que la única forma de seguir avanzando una carrera política es dando resultados. Eso me quedó claro cuando fui regidor y quise ser diputado local, me quedó claro que lo que necesitábamos era dar resultados, igual diputado local, diputado federal. Hoy en la secretaría mi principal objetivo es dar resultados. En la medida que yo pueda dar resultados, el futuro creo que puede abrir varias posibilidades. Mi tema ahorita es concentrarme al 100%, al 1000% en la secretaría, más que para yo brillar, para beneficiar a miles de guanajuatenses. De eso yo creo que, y estoy muy agradecido de estar en esta posición, porque esta secretaría te da la posibilidad de gestionar recursos que puedan impactar en la calidad de vida de miles de guanajuatenses. Y por supuesto, sin dejar de pensar en los leoneses, que es un tema que ellos, siendo de león, creo que tenemos que impulsar. La pobreza, tú le dices, hace rato, urbana, muchas veces es más crítica que la que se da en el campo, dependiendo de las situaciones, hay de todo. Pero, sobre todo el tema de mujer. El tema de mujer es un tema que me importa mucho, porque van contracorriente en el tema de las jefas de familia. Vemos cada día más mujeres que tratan de salir adelante, que tratan de salir al frente, dar la cara por sus familias. Y a veces los programas no estaban diseñados en este sentido. Hoy, gracias a estos esfuerzos que se han dado de manera transversal, tenemos programas muy específicos créditos para las mujeres madres de familia en COVEC, por ejemplo. Créditos para mujeres madres solteras, para jefas madres de familia, que no tienen acceso a estos créditos. Ya estamos segmentando cómo podemos apoyar a las mujeres en ese sentido. Por eso creo que mi futuro político va a depender de mis resultados. Y en eso estoy convencido y concentrado al 100 en dar buenos resultados. Vamos a estar muy atentos y invitarte seguido por aquí para ver cómo vas caminando. Un gusto, Armando, como siempre, poder platicar con la gente y que nos escuchen. Métanse en el portal social, es interesante. Yo, ahora que lo conozco desde la Secretaría, totalmente todos los padrones de beneficiarios del Estado. Es increíble cuántos padrón, cuál padrón que te puedes meter ahí a buscar los beneficiarios que tenemos en el gobierno del Estado. Es público, es transparente. Hemos ganado premios. Sí, hemos ganado premios, inclusive a nivel nacional. Hemos ganado reconocimientos dos años consecutivos como uno de los portales más transparentes donde puedes acceder a toda la información. Ahora que vienen estos momentos donde tendremos veda electoral, creo que es importante que la gente entienda que tiene un instrumento muy importante ahí para acceder y ver qué programas tenemos, a quién se le están otorgando, para investigadores, para alumnos. Estamos ahorita en una estrategia para poder lanzar una aplicación, una APP, para que desde un smartphone, un estudiante pueda acceder no solo a becas, sino que también pueda revisar para un estudio de investigación cómo van los programas estadísticas de Coneval, te liga a todo. Es una herramienta muy importante que estamos desarrollando y que próximamente, en próximos días, espero podamos lanzar. Y la comentamos aquí, por supuesto. No, pues si nos ayudas a difundirla, va a ser un honor. Muchísimas gracias. Gracias, Armando. Diego Rodríguez Vallejo, Secretario de Desarrollo Social y Mano del Gobierno del Estado de Guanajuato. Ya es un poco tarde, pero tenemos todavía la mesa de Interlínea Semanal.